Habrá alguien aquí hoy que esté sediento del Espíritu Santo Habrá alguien aquí que diga Espíritu Santo yo tengo sed de ti Yo tengo sed de ti Espíritu Santo Vamos a explicar lo que es esto Y hoy yo quiero hermano en esta tarde Y en los próximos domingos si así el Señor lo permite Retomar la doctrina del Espíritu Santo Quiero que nosotros volvamos a meditar, a observar A estar muy pendiente en la doctrina del Espíritu Santo Que es la tercera persona de la Trinidad Y muchos desconocen al Espíritu Santo Muchos ignoran al Espíritu Santo Muchos obvian al Espíritu Santo Y muchos quizás desconocen de Él Porque no han podido dedicarle tiempo a conocer Quién es el Espíritu Santo Conocemos mucho del Padre y como el Padre obra Conocemos mucho de Jesús y de las cosas que Jesús hizo Y de la salvación que ha traído a nuestra vida Pero Dios se compone de tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es el agente activo en este periodo de la gracia El Espíritu Santo es quien nos acerca a Cristo El Espíritu Santo es quien nos revela a Jesucristo El Espíritu Santo es quien nos santifica El Espíritu Santo es quien prepara al creyente Para que el día en que suene la trompeta pueda levantarse El Espíritu Santo mora en nuestra vida Una vez nosotros reconocemos a Jesús Y es importante que yo entienda Quién es el Espíritu Santo Yo deseo que cuando terminemos este sermón de hoy Que en ti haya sed por el Espíritu Santo Que haya en ti anhelo de conocer quién es el Espíritu Santo Que hoy tú salgas de aquí sediento del Espíritu Santo Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios el armamiento El siervo en este versículo bíblico representa al hombre La reina Valera lo traduce como siervo Otras traducciones usan la palabra venado Y nosotros conocemos lo que es el venado Quizás algunos de ustedes lo han visto por las calles Lo han visto en los parques Lo han visto en los montes Y hay diferentes clases de siervos El de Alaska no se parece mucho al de Canadá El de Canadá no se parece mucho al de Estados Unidos Y así sucesivamente alrededor del mundo Pero cada uno de ellos tiene las mismas cualidades Aunque en su físico sea un poco distinto La imagen de un siervo sediento Ilustra la urgencia del anhelo del salmista por Dios El que está escribiendo este salmo que es desconocido No sabemos quién lo está escribiendo Pero sabemos que tiene un anhelo por Dios Sabemos que tiene un gran deseo por Dios Y anhela a Dios como el siervo anhela el agua Y vamos a explicar lo que es eso El agua es esencial para la vida Un ser humano que no tome agua se muere El ser humano que no se nutre de agua Dejará de existir Necesitamos agua para nuestro cuerpo interior Necesitamos agua para nuestros órganos Necesitamos agua para nuestro cerebro Las mejores cosas que tú puedes hacer Cuando te levantes Es tomarte un vaso de agua Eso va directamente al cerebro Comienza a despertar tu cerebro Y tú comienzas a sentir fuerza durante el día Ahora si en la mañana lo primero que yo hago Es llenarme de otras cosas Y quizás algunos ni comen Levantan y se van El cuerpo comienza a demostrar fatiga El cuerpo comienza a demostrar cansancio Por eso yo quiero que tú entiendas Que como el cuerpo físico necesita el agua También el cuerpo espiritual Necesita del agua que proviene de Dios Y ese es el Espíritu Santo Aleluya La comparación específica del salmista Con el siervo O con su alma Es algo general No solamente dice Dios Todo mi ser te necesita Quien te necesita es mi alma Quien anhela de ti es mi alma Porque es el alma la que siente Es el alma el que sufre Es el alma el que llora Es el alma el que guarda los recuerdos El que guarda todo lo que tú has pasado Todo lo que tú has vivido Es el alma Y Él está diciendo Mi alma te anhela Mi alma te necesita Y aún más allá Entendemos que hay unas necesidades espirituales Dentro de cada ser humano Dentro del hombre y de la mujer Hay una necesidad No importa si ese hombre es ateo No importa si ese hombre es musulmán O si es islámico No importa si es agnóstico Católico Adventista Testigo de Jehová Satánico No importa Hay un deseo espiritual Lo que pasa es que muchas personas No satisfacen La necesidad espiritual Con las cosas correctas Se van detrás de otras religiones Se van detrás de otros pensamientos Y lo que abunda hoy día Es el gnosticismo El cual las personas Dicen que puede ser que haya un Dios No quitan la posibilidad De que haya un Dios Pero se le hace difícil comprender De que hay un Dios real Que está a cargo de todo Y hacen la pregunta Si Dios es real Porque hay tanto sufrimiento Si Dios es real Porque hay hambre en el mundo Si Dios es real Porque hay personas Que matan a otros Porque mujeres Que son asesinadas Y la realidad es Que Dios si es real Pero Dios no obliga A nadie a buscarlo Dios no obliga a nadie A irse detrás de Él Y Dios nos ha dado a nosotros La capacidad de decidir Si hacemos la voluntad de Dios O hacemos las cosas Que están contra A su voluntad Dios no va a obligar A nadie por la fuerza Porque Dios no va a abusar Del libre al verdrío Que nosotros tenemos Dios no ha entregado A nosotros libre al verdrío La capacidad que usted tiene Para escoger La capacidad que usted tiene Para decidir Y están ustedes Si escoge lo bueno O escoge lo malo Si escoge el buen camino O escoge el mal camino Si escoge el camino Que lleva la vida eterna O si escoge el camino Que lleva la perdición Pero hay una necesidad Espiritual dentro de cada hombre Y de cada mujer Hay una necesidad espiritual Dentro de cada humano Efesios 1, 22 El versículo 23 dice Y sometido todas las cosas Bajo sus pies Lo dio por cabeza De todas las cosas A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel Que todo lo llena En todo Y a veces estamos buscando El vacío Y estamos buscando llenarlo Con cualquier otra cosa Pero el que lo llena todo En todo Es Jesucristo El que lo llena todo Es Jesús El que llena el vacío Es Jesús Tu vacío hermano Lo llena Cristo Hermano que está aquí Hoy escuchándome Visita que está aquí hoy Quien puede llenar Tu vacío Es Jesucristo Quien puede llenar El vacío Que hay en tu corazón Es Jesús Quien puede llenar El vacío Que hay en tu alma Es Jesús Y tú has buscado Satisfacer ese vacío Con cuantas cosas Pero nunca ha podido Lograr llenarlo Ha buscado llenar El vacío Con mujeres Y las mujeres No han podido Suplir ese vacío Ha tratado de llenar Ese vacío Con hombres Y los hombres No han llenado Ese vacío Ha tratado de llenar Ese vacío Con el alcohol Y el alcohol No ha podido hacer nada Ha tratado de llenar Ese vacío Con las drogas Y las drogas No han hecho nada Ha tratado de llenar El vacío Con dinero Y el dinero No te ha hecho nada Ha tratado de llenar El vacío Con amigos Y los amigos No han hecho nada Ha tratado de llenar El vacío Pero con cosas vacías Y por eso es que Seguimos igual Por eso es que No vemos cambios En nuestra vida Porque el deseo Que hay de mí De Dios Lo estoy buscando Llenar con otras cosas Por eso es que Muchas personas Fácilmente se alejan De Dios Porque no supieron Cómo llenar Su vacío No supieron Cómo llenar Su alma No supieron Cómo llenar Su corazón Con las cosas Correctas Con las cosas Que Dios Le está ofreciendo Y vivimos Dentro de una Generación sedienta Esta generación Más que nunca Tiene sed de Dios Esta generación Más que nunca Necesita a Dios Esta generación Más que nunca Vive por un anhelo De Dios Y cuándo Comenzó esto Te voy a explicar Cuándo comenzó Desde el Edén Hay una necesidad Fuerte del Espíritu Santo Cuando Dios Depositó al hombre Y la mujer En el huerto Ambos estaban allí Delante de la presencia De Dios Pero cuando ellos Pecaron Se alejaron De Dios Cuando le abrieron Puerta al enemigo Se alejaron De Dios Y si ellos Hubieran Mantenido Dios Hubiera Permanecido Cerca Pero el pecado Nos aleja De Dios Cada vez más Desde ese día La humanidad Parece estar Alejada De Dios El hombre Y la mujer Parece estar Más lejos De Dios Cada día Por eso Es que hay Mucho Desaliento Tú no te has puesto A pensar Cómo personas Aún dentro De la misma Iglesia Que tienen A Dios Viven En depresión La depresión No le está dando Solamente a la gente Del mundo Dentro de la iglesia Hay gente Con depresión Dentro de la iglesia Hay personas Que viven Con ansiedad Dentro de la Dentro de la iglesia Hay personas Que viven Con pensamientos Esturbados No pueden Estar a solas En oscuras La oscuridad Le da miedo Cualquier ruido Que escucha Le da miedo ¿Quieren conocer A alguien así? Ese era yo A mí me daba miedo A mí me daba temor Y yo decía Yo soy guapo Y yo decía Yo soy bravo Y yo decía Que yo no le tengo Miedo a nada Hasta que una vez Mi papá Me mandó a buscar algo En la casa Que estaba Frente de la iglesia Estaba como de aquí Aquel carrito rojo Por allá Algo Es una distancia así Pero en Puerto Rico Que había más que un foco Y aquello era más oscuro Que la boca de un lobo Y mi papá me dice No me acuerdo Que me mandó a buscar Yo lo fui a buscar Yo tenía como 13 años 14 años Y yo no sé de dónde Yo tenía una cuchillita En la mano Y yo saca esta cuchilla Y si alguien viene A hacerme daño Yo lo Pues yo soy bravo Yo no le tengo miedo A nadie Y bajé Y comencé a caminar Y tenía la cuchillita En la mano La abrí Y la tenía en la mano Lista Si alguien venía por ahí No, bendito Lo acababa allí Rambo me decía Cuando yo estoy llegando Allá a lo lejos Había un señor De estos loquitos De barrio Que sacó un grito Yo no sé lo que él gritó Él dijo algo Yo no sé qué dijo él Por el bravo Y el guapo Aquel que tenía La cuchilla en la mano Mandó carrera Otra vez Para la iglesia Yo iba más rápido Que un rayo Yo iba más rápido Que el flash Yo iba más rápido Que un carro De estos de Formula 1 Yo iba a las millas Y cuando yo llegué A la iglesia La cuchilla estaba Hasta cerrada Y en el bolsillo Y dije ¿Y cómo esto llegó Allá adentro? ¿Dónde está la guapería? ¿Dónde está la braveza? Y hay veces Que nosotros Nos creemos así bravos Hasta que nos encontramos Con una enfermedad Hasta que nos encontramos Con una adversidad Hasta que nos encontramos Con un problema Y no sabemos Qué hacer Y no sabemos Qué decisión tomar Pero ahí se parece Jesucristo Y nos dice Yo estoy contigo Yo te ayudo Yo te levanto Yo te sostengo Y esa es la necesidad Que hay en nosotros Esa es la necesidad Que hay en mí Yo comprendo Que necesito de Dios Que esto no es por fuerza Esto es por humillación Hay muchos Que se han desalentado Hay muchos Que viven en pesadez Y esto es porque Se han alejado de Dios Y yo voy A ser extremadamente Sincero con usted Hoy mi hermano Y soy sincero Porque le amo Soy sincero Porque le quiero Soy sincero Porque quiero Que el Espíritu Santo Le ayude Muchas veces Nosotros nos encontramos Así Lejos de Dios Porque nosotros mismos Nos hemos alejado No es que Dios Nos dejó No es que Dios Me abandonó No es que Dios Dijo ya Yo no quiero nada Con este O con esta Fui yo Fui yo El que le di La espalda Fui yo El que me alejé Porque Dios Sigue estando En el mismo lugar Dios sigue estando Y a veces Queremos Echarle culpa A la persona No sé si ustedes Conocen a personas Así Que buscan culpables Es que la culpa Es del pastor Es que la culpa Es del líder Es que es de la culpa Es del hermano De la iglesia Es que me hicieron esto Me hicieron aquello Pero cuando yo miro La Biblia A Daniel Que no le hicieron Pero jamás Le dio la espalda A Dios A Jeremia Que no le hicieron Pero nunca le dio La espalda a Dios A José Que le hicieron Pero nunca le dio La espalda a Dios A veces nosotros Queremos excusa A veces nosotros Queremos pretexto Para poder nosotros Justificar Nuestro alejamiento De parte de Dios Como si eso Tuviera valor alguno Cuando nos presentemos Delante de Dios Como si Dios Fuera decirnos ¿Por qué te alejaste? Pulano te hizo alejar Pulana te hizo alejar Ay bendito Pues no Pues déjame perdonarte No yo tengo La necesidad de Dios Soy yo Soy el que tengo Que buscar a Dios El que se salva Es aquel que confiesa A Jesucristo Aquel que ha creído En Jesucristo Aquel que no le Le da la espalda a Dios Aquel que acepta Aquella sangre Que fue derramada En la cruz del Calvario Aquel que no ignora Cuando le llama Aquel que no ignora Cuando le da la mano Aquel que nos olvida De donde Dios Lo ha sacado Ese es el que recibirá Entrada al cielo Aleluya Tendremos de culpar A otros De hacernos la víctima Porque somos incapaces De reconocer Nuestros pecados Somos incapaces De reconocer Nuestra falta De comunión Nuestro poco deseo Por el Espíritu Santo Muchas personas A veces se alejan De Dios Porque no soportan Ser corregidos No soportan Que a alguien Le llame la atención Por algo Y toman Estas cosas Como excusas Pero hoy Se levanta Una iglesia Sedienta Hoy se levanta Una iglesia Con hambre Hoy se levanta Una iglesia Quebrama Como siervo En el desierto Pidiéndole a Dios El Espíritu Santo Suplicando a Dios Por agua Suplicando a Dios Por su presencia Suplicando a Dios Por un avivamiento Suplicando a Dios Que Dios haga algo Mira muchas personas Creen Que el Espíritu Santo Está en silencio Muchos creen Que ya Dios Ha dejado de hablar Pero yo quiero Demostrarte Que Dios No está en silencio Yo quiero Demostrarte Que el Espíritu Santo No ha estado callado El Espíritu Santo No ha estado en silencio Que fuente Yo puedo utilizar Para confirmar esto Y son los avivamientos A largo de la historia En los últimos siglos Que han sido eventos Significativos En la historia Del cristianismo Que nos revelan De que el Espíritu Santo Sigue vivo De que el Espíritu Santo Está buscando Aquel que está sediento De él El primero de ellos Que pudiéramos mencionar Se llama como El avivamiento Del gran despertar Este fue en el año 1730 Aquí en Estados Unidos Principalmente En las colonias británicas De América del Norte Allí el Espíritu Santo Trajo un despertar Como por 10 años La gente buscando a Dios Milagros por todos lados El Espíritu Santo Haciendo obra extraordinaria Luego hubo otro avivamiento Que le llaman El de Cane Ridge Este fue en el 1801 Aquí en Estados Unidos En el estado de Kentucky Donde el Espíritu Santo Comenzó a derramarse Y en las semanas pasadas Vimos algo similar En este mismo estado El Espíritu Santo Diciendo a los Estados Unidos Yo todavía tengo planes Y propósitos con ustedes Yo todavía quiero levantarle Yo todavía quiero hacer algo Entre ustedes Yo todavía estoy buscando Hombres y mujeres El segundo Desde el 1790 Hasta el 1840 Hubo lo que se conoce El segundo Gran despertar Aquí en Estados Unidos Y este tuvo un Ángel Un énfasis En el oeste De los Estados Unidos Desde Kansas Hacia Hacia California El Espíritu Santo Comenzó A levantarse En diferentes lugares El Espíritu Santo Comenzó a moverse En diferentes lugares Dice la historia Y usted la ha repetido Ustedes varias veces Pero para beneficio De aquello Que los muertos No lo han escuchado Que en Topeca Canza Dentro de un estudio Bíblico El maestro Le pregunta A los alumnos ¿Cómo sabemos Si alguien está lleno Del Espíritu Santo? Ellos comenzaron A leer en la Biblia Comenzaron a buscar Cómo Cual es la evidencia De que alguien Ha sido lleno Del Espíritu Santo A la próxima clase Llegaron los estudiantes Y todos concluyeron De que en el libro De los hechos Siempre que venía El Espíritu Santo Sobre una persona Una señal evidencial Una señal externa Era que venía El Espíritu Santo Como señal De hablar En nuevas lenguas Entonces ellos Comenzaron a decir Que tenemos que hacer Nosotros Para evidenciar Que somos llenos Del Espíritu Santo Ellos dijeron Pues vamos a orar Y comenzaron a orar Comenzaron a aclamar Y el Maestro Sin saber nada Comenzó a poner Las manos Sobre ellos Y decía Reciban El Espíritu Santo Reciban El Espíritu Santo Reciban El Espíritu Santo Y una jovencita Una muchacha Fue la primera Que comenzó A hablar en lengua El Espíritu Santo Vino sobre ella Ella no entendía Lo que hablaban Y nadie sabía Lo que ella estaba hablando Se fue para su casa Hablando en lengua Tres días después Todavía Estaba hablando En lengua La muchacha No podía decir Nada en su casa Porque hablaba en lengua No podía decir Nada en la escuela Porque era Que estaba Hablando en lengua Porque el Espíritu Santo Había venido Sobre este lugar El Espíritu Santo Había venido Sobre esta tierra Y sobre Demoy Ayua Yo le pido a Dios Que también Venga el Espíritu Santo Se fueron Esos muchachos De allí El Espíritu Santo Comenzó a levantar Hombres y mujeres Uno de ellos Se fue para California William Seibo Y allá William comenzó A predicar En la calle Azusa Y le dieron Una casita Para que él Predicara Y aquella Capilla Se convirtió En el epicentro De algo extraordinario Que Dios Comenzó a hacer Alrededor del mundo Por tres años El Espíritu Santo Estuvo visitando Aquella casa En la calle Azusa En Los Ángeles California Por tres años El Espíritu Santo Comenzó a derramarse De manera extraordinaria Por tres años Tanto así Que un día Llamaron los bomberos Y dijeron Aquella casa Está prendida En fuego Cuando llegaron Los bomberos No era fuego Terrenal Era el fuego Del Espíritu Santo Que estaba metido En aquel lugar Y yo le pido A Dios Que ese mismo Fuego Descienda Que ese mismo Fuego Descienda Sobre tu vida Que ese mismo Fuego Descienda Sobre tu corazón Que ese mismo Fuego Comience A consumirnos Por dentro Aleluya El Espíritu Santo Sigue vivo Hermano El Espíritu Santo Sigue buscando Hombres y mujeres Que estén dispuestos A hacer lo que Estas personas Hacían Que hacían ellos Oraban No hacían nada más Oraban Y estudiaban La palabra Oraban Y estudiaban La palabra Oraban Y estudiaban La palabra ¿Cuál es la estrategia? Orar Y estudiar la palabra Que necesitamos Hacer concierto No Lo que tú necesitas Es orar Y estudiar la palabra Que necesitamos Hacer más actividades No Lo que tú necesitas Es orar Y estudiar la palabra Que necesitamos Hacer encuentro No Lo que tú necesitas Es orar Y estudiar la palabra Es orar Y estudiar la palabra Es orar Y estudiar la palabra Y el Espíritu Santo Se derramará Se derramará Sobre este lugar Aleluya Mira Y después dijeron no que después de eso no ha pasado nada más Hubo otro en el 1995 Yo tenía 10 años para este En Pensacola, Florida Aquí en los Estados Unidos también En la iglesia de Brunsby, Asamblea de Dios Surgió un gran avivamiento en el año 1995 Donde personas que de todos los lugares de los Estados Unidos De New York, de California, de Chicago Personas del otro lado del mundo De Inglaterra, de España De diferentes lugares Comenzaron a ir a esa iglesia Allí en el estado de Florida Porque el Espíritu Santo se comenzaba a manifestar Y estaban surgiendo milagros Y estaban surgiendo sanidades Y la gente se convertían por cientos y cientos y cientos Llegaban la gente ¿Por qué? Porque la gente tiene sed de Dios La gente dice Es que la gente ya no quiere buscar a Dios Mentira Es que tú no estás manifestando a Dios en tu vida Porque si tú manifiestas a Dios en tu vida Si nosotros manifestamos a Dios en esta iglesia Si nosotros desechamos la mentira El odio La avaricia El orgullo La dejadez La pesadez La vanagloria Si nosotros desechamos esas cosas Y buscamos a buscar gloria Comenzamos a buscar presencia Comenzamos a buscar manifestación Dios se derramará en este lugar Y vendrán los brujos Y se convertirán Vendrá el Espiritista Y le da su corazón a Cristo Vendrá el adicto Y será transformado Porque hay una generación sedienta Si tú tienes sed Levanta esa mano Si tú tienes sed Levanta esa mano Si tú anhelas más Levanta esa mano Hay una generación sedienta Hay un pueblo sediento Que dice Como el siervo Brahma Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama Por ti oh Dios El alma mía Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu presencia Yo quiero ver tu poder Se limpian los aires En el nombre de Jesús de Nazaret Se van los demonios En el nombre de Jesús de Nazaret Había hambre Había sed de Dios Había hambre Había sed de Dios El problema es Que ya nosotros no tenemos sed Como aquella gente tenía sed Yo tengo que anhelar Yo tengo que anhelar a Dios A veces anhelamos más otras cosas Facebook Internet Netflix Y otras cosas Pero cuando yo deseche Esas cosas Y yo anhelé del Espíritu de Dios Y yo anhelé del Espíritu de Dios Entonces Ahora sí La sé que tengo No me la va a calmar nada Porque yo sé que es Dios El que va a calmar mi sed Yo sé que es Dios El que va a suplir Mi necesidad Yo sé que es Dios Yo sé que es Dios El Señor está con la iglesia Que le busca El Señor está con la iglesia Que le adora El Señor está con la iglesia Que le clama El Señor está con aquella iglesia Que le ama El Señor está con aquella iglesia Que espera la venida de Cristo ¿Cuánto espera en la venida de Cristo? ¿Cuánto espera en la venida de Cristo? Sara Bacanda Sara Bacanda El Señor está buscando Una iglesia como dice el cántico Busca una iglesia que le ame, busca una Iglesia que predique, busca una iglesia Que evangelice, esas son las cosas que Traen avivamiento Pero la queja no traen avivamiento, los Señalamientos no traen avivamiento Pregúntale a Abacuc, Abacuc se quejaba Dios que va a pasar, Dios que tú no estás Haciendo nada, Dios que está pasando y Dios se le revela, papito escribe esto Porque sin duda vendrá y no tardará Escríbete esto porque la visión vendrá Y no tardará y después dice oh Señor, oh Señor aviva tu obra en medio de los Tiempos y en medio de los tiempos hazla Conocer porque, porque el resplandor Salió de sus manos y la tierra se llenó De luz y él no sabía que allí estaba Escondido su poder Y a veces el problema es que yo no sé Que Dios está aquí A veces yo no sé que es que Dios se Quiere mover A veces yo digo la iglesia le hace falta A Dios, mentira a ti que te hace falta Un poquito más de Dios porque la Iglesia está viva Hay una generación que va a provocar su Gloria, hay una generación sedienta, hay Hogares sedientos, hay mujeres sedientas, hay Hombres sedientos, hay jóvenes sedientos que Dicen como el siervo brama por las corrientes De las aguas, así clama por Dios el alma Mío, hay un mundo sediento hermano Porque yo sé que el mundo está sediento Porque yo sé que este planeta está sediento Yo me enojo cuando alguien dice que la iglesia Está muerta El muerto eres tú A mí me da coraje cuando la gente dice que Ya no vemos milagres No estarás viendo milagros tú Porque yo veo milagros todos los días Yo veo a Dios todos los días Hermano Dios está buscando gente Está buscando hombres, está buscando mujeres Sedientos Porque yo sé que el mundo está sediento ¿Qué pasó ayer? En Marruecos Un sismo De 6,8 Hasta esta mañana habían dos mil muertos Y todavía falta mucho por encontrar La tierra está aclamando, la tierra está Gimiendo ¿Qué pasó en Hawái? Un fuego que mató a cientos Destruyó de todo, campos, casas, hogares Destruyó todo y no podían contener el fuego Florida en estos días también fue azotado Por otro huracán categoría 4 Haciendo escanto y estrago por muchos lugares Ayer hermano, ayer Ayer, ayer ¿Tú sabes cuántas iglesias quemaron en India? ¿Cuántas iglesias con personas adentro Quemaron en India? Más de 20 iglesias Más de 20 iglesias Esta semana Han quemado más de 60 iglesias Y yo digo No voy al culto porque se acaba muy tarde Mientras otros están muriendo Yo no voy a la iglesia Porque tengo hambre Yo no voy al culto Porque me pierdo el juego de Messi Yo no voy a la iglesia Porque me pierdo la película Me pierdo esto Pero te vas a perder Del reino de los cielos Si no le buscas ahora Te vas a perder De lo que Dios tiene para ti Si no le entregas tu corazón hoy Según la Organización Mundial de Salud Anualmente Anualmente Todos los años Más de 100.000 Adolescentes se quitan la vida Jovencitos De 12 A 17 años Si esto no le entristece a usted Yo no sé qué Si esto a usted no le conmueve el corazón Yo no sé qué Sabiendo que más de 100.000 Jóvenes Al año De la edad de 12 años A 17 años 100.000 de ellos Se quitan la vida Yo le pido a Dios Que aquel que esté pensando Quitarse su vida En esta hora Que el Espíritu Santo Le detenga Espíritu Santo Deténle Aguántale la mano En el nombre de Jesús El mundo está sediento ¿Qué pasó en estos días? En Veracruz ¿Hay alguien aquí de Veracruz, México? ¿O tienen familiares por ahí? En Veracruz no tienen En Yo no sé mencionar Este nombre Zacatepec Zacatepec ¿Lo dije bien? ¿Conocen el lugar? ¿Sabes qué pasó allí? Y lo mismo que pasó en Veracruz Y en Zacatepec También pasó en Tegucigalpa, Honduras ¿Hay alguien que conoce ese sitio? Tegucigalpa, Honduras ¿Hay alguien que sabe Dónde queda Medellín En Colombia Sevilla En España Japón Jerusalén Rusia Y otros lugares Estaban la gente En los parques Estaban la gente En las calles Estoy hablando Del mes de agosto Para acá En este último mes Están la gente En las calles Están las familias Compartiendo En los campos Otros están En montañas De nieve Allá en Rusia Otros están En la playa Otros están En sus parques En sus hogares Comenzaron En estos lugares A escucharse Sonidos De trompetas Sonidos De trompetas Y ellos Agarran el celular Y preguntan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando En Honduras? ¿Qué está pasando En México? ¿Qué está pasando En Colombia? ¿Qué está pasando En Rusia? ¿Qué está pasando En Jerusalén? Que se escuchan Trompetas Se escuchan Trompetas Hermanos Cristo está anunciando Que viene pronto Cristo está anunciando Que ya le está listo La trompeta está lista Todo está preparado Lo que estamos esperando Es que suene Para que los muertos En Cristo Resuciten primero Y luego nosotros Lo que habremos quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En el aire ¿Cuántos quieren Irse con el Señor? Hermano Yo le aconsejo Que si usted quiere ver Que si esto es real Que busquen Ticto Busquen YouTube Antes de que tumben Los videos Porque quieren Tumbar los videos Están tratando De cerrar Las cuentas Y de cerrar Estos videos Las redes sociales Las noticias Quieren Que esto Nadie lo escuche Que estas cosas Nadie lo sepa Si usted no me cree Vaya usted Y mire esos videos Antes de que los quiten Hermano Todo está preparado Para que Jesucristo Venga Israel está listo Para levantar El templo Que necesiten Es quitar Aquella mezquita De allí Las naciones Se están preparando Para algún día Atacar a Israel Pero antes De que eso suceda Siete años antes La iglesia Está con Cristo Si ellos Están preparados Cuanto más La venida de Cristo Aleluya Mientras otros Se pasan jugando A ser cristianos Otros se pasan Chismeando Otros se pasan Jugando a iglesia Hay otros Que están tomando Esto en serio Hay otros Que dicen Espíritu Santo Yo estoy aquí Porque yo sé Que tú vienes pronto Espíritu Santo Yo te anhelo Hoy más que nunca ¿Qué podemos hacer Nosotros como iglesia? Para saciar La sed que tiene El mundo de Dios ¿Qué puedo hacer Yo como iglesia? ¿Qué podemos ¿Qué puede ser usted Como iglesia? Para saciar La sed del mundo Que sabe Que el tiempo Está cerca Tenemos que Dedicar la devoción Y a la enseñanza Bíblica Oración Y estudiar La palabra 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 Que la gente Tiene miedo La gente no tiene miedo Háblale de Cristo Que me cerraron La puerta Para que te la cierren Que no me quieren hablar Para que no te hablen Que no me quieren Escuchar ¿Te crees tú Vas a ser el primero Que nadie va a escuchar? Si Jesús vino A los suyos Y los suyos No le recibieron El miedo El rechazo Tiene que reprenderlo En el nombre De Jesús De Nazaret Porque no te rechazan A ti Están rechazando A Jehová De los ejércitos Y a su hijo amado Que dio su vida En la cruz Por ellos ¿Qué podemos hacer? Tenemos que volver A la comunión Entre hermanos Amar al que me ama Es fácil Amar al que me trata Bien Sencillo Amar al que me odia Amar al que me señala Amar al que me juzga Ahí es que yo sé Si yo tengo El verdadero amor Hay que volver A la oración Hay que volver A la alabanza Tanto en el púlpito Pero también En la vida privada Adorar aquí Es bueno Y es necesario Yo espero Que todos le adoren Pero cuando llega A tu casa Sigue adorando Cuando te montes En el carro Sigue adorando Cuando llegues A tu casa Al trabajo Sigue adorando Mientras camines Por los pasillos De tu trabajo Mientras llega A tu área De trabajo Alabando 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 Agarrando el martillo Y alabando Agarrando las cuadras Y alabando Agarrando la escoba Y alabando Agarrando el plato De comida también Y también Alabando al Dios Que te ha bendecido Y te ha dado ese alimento Aleluya ¿Qué podemos hacer Nosotros hermanos? Tenemos que buscarlo No por emoción Sino por convicción Entendiendo lo que Él ha hecho por mí La pregunta primordial En este pasaje Bíblico es ¿Por qué Brama el siervo? Y con esto termino ¿Por qué el siervo Está bramando? El salmista Lo más seguro Estaba En algún lugar Desiértico Y a lo lejos Veo un siervo Que tenía sed ¿Cómo él supo Que el siervo Tenía sed? Bueno Porque comenzó A bramar Si usted busca En YouTube Búsquelo El bramido De un siervo ¿Cómo obraban Los siervos? Yo me puse A escuchar Algunos de ellos Algunos de ellos Parecen gritos Algunos de ellos Parecen gritos Desesperos Como si estuvieran Gritando Me muero Si no consigo Hago ahora Me muero Y ellos Bramean Por dos Razones Primordiales Una es que Cuando están En el tiempo De apareo Para casarse Apareamiento El siervo El masculino El macho Comienza a sudar Mucho Y pega a sudar Mucho Y a sudar Y a sudar Porque está listo Para casarse ¿Cuánto está listo Para casarse? Está sudando Está sudando Está sudando Y el sudor De él Es bien fuerte Es muy fuerte Y los Despedadores De los venados Pueden sentir Este olor Y dicen Por aquella esquina Detrás de aquel árbol En aquel palo Hay un venado Y van y lo buscan Para tragarlo O sea un león Un puma Una pantera El animal que sea Entonces La única manera Que él puede quitarse Ese olor De encima Ese sumerge En agua Si él se sumerge En el agua El olor De ese sudor Desaparece Cuando nosotros Entonces Estamos pidiendo A Dios por ayuda Es porque sabemos Que nuestra vida Está en peligro Sabemos que no podemos Con las luchas Sabemos que no podemos Con las pruebas El mundo mismo Está brameando Porque ya no soporta Y le está pidiendo A Dios Que venga Ya restaurar De esta tierra Y él comienza A clamar Esto nos enseña A nosotros hermanos Que cuando te estén Persiguiendo Lo que tú tienes Que hacer es clamar Que cuando Cuando el enemigo Te esté atacando Lo que tú tienes Que hacer es clamar Antes que el diablo Te destruya Antes de que el enemigo Te destruya Primero Alza un clamor Al cielo Pidiéndole Al Espíritu Santo Que venga Sobre tu vida Como lluvia Y la otra razón Porque él bromea Por agua Es por la sed Él está tanto tiempo En el desierto Buscando alimento Y caminando Se olvidan De cómo llegar Al sitio Donde estaban Y se pierden Y después no sabe Donde encontrar Al agua Y comienza A clamar Comienza A clamar Pidiéndole A Dios Agua Y yo estoy seguro Que lo mismo Pasa en nosotros Hay una sed Que solamente Jesús Puede saciar Hay una sed Que solamente El Espíritu Santo Puede saciar Y yo sé Que aquí Hay una iglesia Que está viendo Las cosas Que están pasando Que ve la necesidad Que hay en su corazón Y dice Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Santo Yo clamo Por ti Ahí donde tú estás Hermano Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Ahí donde tú estás Yo quiero que tú sepas Hermano querido Que la sed Que hay en ti Solo la puede saciar El Espíritu Santo La sed que hay En tu vida Solo lo puede saciar Tú has llorado Mucho ya Tú has sufrido Mucho ya Y tú no has sabido Cómo resolver Las cosas Y ha buscado Ha buscado Refrigerio Y no la encuentra Pero como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti Dios El alma mía Y yo quiero Que desde tu interior Salga un clamor Por Dios Que desde tu alma Que desde tu alma Salga una alabanza Que de tu alma Salga un clamor 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 Como el siervo Brahma Por la corriente De las aguas Como el siervo Brahma Por la corriente De las aguas ¿Qué sucede? Que cuando él comienza A bramar Cuando él comienza A bramar Otros siervos Comienzan a bramar También Allá a lo lejos Otros siervos Comienzan a bramar También Y él escucha El bramido Escucha El bramido De otros siervos Y comienza A entender De que allá En aquel lugar Hay ayuda Hay ayuda Hay agua Hay ayuda Cuando tú clamas Desde el cielo También se oye Un clamor Un abismo Llama A otro abismo Y hoy Dios Comienza a llamarte Y te dice En mí hay agua En mí hay agua Yo tengo agua Para calmar tu sed Yo tengo alma Para calmar tu sed Yo tengo agua Yo tengo agua Yo tengo agua Hermano Ahora mismo Comienza a clamar Comienza a clamar Comienza a clamar Dios Yo te necesito Dios Yo no tengo fuerza Dios Yo no tengo ánimo Dios Yo no sé qué hacer Comienza a clamar Porque a tu clamar Del cielo Tú vas a recibir Respuestas El siervo No solo necesita Una porción de agua Y yo no tengo agua Y yo no tengo agua No solo necesita